¿Qué es la Mujeres Necesarias? Sí, mira, estamos con las mujeres necesarias ahora este invierno. Nos abocamos a ayudar a dos mujeres más que necesarias de nuestra ciudad. Sabías que el 18 de diciembre estuvimos entregando los Corazones de Oro, donde dos de los Corazones de Oro fueron para Betty Zárate y para la Beba Muchud, que todos la conocen aquí en Barrio Belgrano, Barrio Castañino y todo Río Tercero, porque andan las dos ayudando a la gente justamente que más lo necesita. Otro de los Corazones de Oro también fue para mi mamá, que falleció en enero, pero en diciembre estaba divina, así que fue a recibir su Corazoncito de Oro, que también ha colaborado mucho hace muchísimos años, 30 años, ¿será? Cada 30, 25, 30 años que hacen lo mismo de recolectar ropa, frazadas, acolchados, colchones, para ayudar a la gente que más necesita. Así es que, bueno, y este invierno vamos a colaborar todas las mujeres necesarias también con Beba, no tan solo ayudando a recolectar ropa, sino también vamos a sumar algunas máquinas para aliviarle. Beba recién contaba que se arrodilla, que pone una almohadita para arrodillarse en el piso para poder coser, porque tiene que coser partes a mano, y bueno, a ver si conseguimos manos a la obra también, que podamos colaborar con ellas. Así es que, bueno, no tan solo porque Beba va a pedir ropa, ya les va a explicar cómo van a hacer, pero yo también les voy a pedir hilos, porque ella dice ropa, que no sirva más a ropa, pero ¿y el hilo quién lo pone? Beba y Betty. Entonces, que sea también ropa en desuso, hilos, quienes puedan aportar eso. ¿Cómo es el trabajo solidario que llevan adelante con tu mamá? ¿Cómo lo van articulando? Bueno, yo me encargo de, como soy todo el Diego del Facebook, me encargo de pedir por Facebook ropa en desuso, la desarmamos, la lavamos y después ella prepara paños del tamaño de la cama grande, de cama chica y de cunitas, y los almohadoncitos correspondientes, después nos saben donar friselina o sábana o alguna colchita vieja, la forramos y yo le dejo florcita a crochet y ella los adorna y hace los cubre cama. También conseguimos colchones, cosas, o ropa que esté en buen estado, para la ponemos en condiciones lindas y preparamos para gente que la necesite, lo que sea, o si nos traen mercadería, también lo hacemos. ¿Cómo hacen ustedes luego para entregarla? ¿Cómo detectan esos casos que necesitan? La mitad, el pastor. Y el pastor lleva, este... ¿Cómo se llama? El pastor Ariel Zapata, que está en el banco de la provincia al lado. Y entonces ellos lo llevan en... En piletones. En piletones, a donde es allá, la bajada, las salinas... En Santiago, se lleva por todos lados, todo, 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 todo. Y yo dono, este, 10 kilos de azúcar por mes, para los chicos, eso es lo que hago. Y una caja de té. Sí, eso es. Y bueno, a mí me gusta mucho coser eso, hacer eso, porque me siento bien, porque si no, no sé yo lo que haría, porque estoy acostumbrada así. Y mi mamá me enseñó a hacer el colchado así. Antes se usaba los trajes. Entonces los, ¿viste los cosas? Los trajes, de todos colores. Entonces mi mamá me hacía... Todo, todo, todo. Y entonces hacía mi mamá así. Así que aprendí de ella. Y de paso, ayudamos a los que realmente... Y ahora, con esto del virus, que ya se viene el frío, la otra vez nos vino una señora a decir, necesito un colchón. Justo yo conseguí uno de un zombie. Tiene los niñitos, vendo un cartón, unos cartones que pone. Así que, bueno, estoy esperando a ver si me aparece de nuevo la señora y ver cómo llevárselo, porque no me acuerdo de la señora ni dónde vivía bien, si en los piletones o en el otro barrio. Y mi mamá también tenía otro colchón que le donaron para dar, para que los ponga los tres niñitos ahí. Así el colchón. Van a estar chochos, porque... Y nosotros contentos, porque le damos con la sabanita, le damos el acolchado, le hacemos las almohaditas, todo. Le damos juguete, le doy juguete también a los chicos. Juguetes, juguetes, todo. Sí, le damos juguete. Acá vienen todos. ¿Lo tiran por acá? ¿O lo dejan acá? Los colchones que me traen, unos colchones preciosos. Entonces, como se puede sacar, porque tiene el elástico ese, entonces lo saco, lo lavo y vuelvo a ponerlo así. ¿La gente dónde puede colaborar en estas direcciones? En Irigoyen, 1369, barrio Castañino, la Casa Verde Manzana.